Ok Selecta, pull up Yes I, especial dedicación para mi hermano Jader Selecta De ese lado Sound System, en México DF De parte de su hermano, W.J. Panguilef Original Reggae Ghetto, Boom Babilonia Hoy es Primix, Paul Le Play Especial dedicación para mi hermano Jader Selecta De ese lado Sound System, para México DF J.Panguilef Porque a esto pertenezco, con esto yo me quedé Ya se como en la calle, se vive en la noche Muchos caminos recorren, sin destino alguno Se la Sound System, Boom Por eso hoy vivo, con este conocimiento En el humo yo te escribo, lo que yo estoy viviendo Como un relámpago, en mi ser explota la vibración de my man Seca la plírica, so high, this is time de despertar Porque hay palabras sueltas, sin reaccionar Aquí en el que todas las cosas son distintas Lucha contra el mal Sombras del aire oscuras es mi felicidad Porque nada nos han regalado Todo lo que hemos logrado, la posta lo hemos ganado Juro es el camino que hoy día no ha tocado Por un día de mañana viviremos en otro estado Donde no existan quienes más lo hayan provocado En donde nuestros niños no vivan asustados Por eso no busques más y el camino está en la luz Todos somos guerreros, dime quién eres tú Te diste de más cara para ser el más cool Sin embargo por dentro tú estás podrido La calle los negocios te enseñan mucho Por eso te doy el flow que el tú lento me dio Oh, 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 boom Babilonia C Lucha como un guerrero de la fe Mi hermano ya del celeste hace la son-sistema Oh, mamá, muy malvado Boom Babilonia C Lucha como un guerrero de la fe Mi hermano ya del celeste hace la son-sistema Original rockboy ya del que pop-break Quién lo diría Cuánto rante con esta ilaca estaría Luchando en la misión y contra Babilonia Más que el ritmo la presión de lo que debería Yo ser consciente en esta lucha constante Celas son-sistema Aguante la sangre, respeta tus raíces Lo más que sale en tus narices Un poco de despachate Yeah, un poco de despachate Más allá que la fama de la mano a un hermano Vivo la realidad Más allá que el escenario Trabajo todo el día Cómo lo hacen mal No los pies en la tierra Rescatándolo de lo malo O contra la apariencia Más allá que la fama Ni del sinistro Hoy voy con mi gente Rescatándolo del abismo Yeah Empezando por mí mismo Celado son-sistema Yeah Por eso lucha como un guerrero de fe Oh, oh, oh Un Babilonia C Lucha como un guerrero de la fe Mi hermano Jager Selecta Celas son-sistema Original Original Mediante el K-Pop Reggae Boom Babilonia C Lucha como un guerrero de la fe Más allá que el Selecta Celas son-sistema Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Especial dedicación Big Big Space Para mi hermano Jager Selecta Celas son-sistema México de fe De parte de Original WBJ Panguile Brooks Crew Big Respect Boom Babilonia Jager Selecta Jager Selecta Jager Selecta Jager Selecta Jager Selecta Jager Selecta